Mucha gente se cree que OM Cigars es un Buda, que hace yoga, pero actualmente OM Cigars es para Osvaldo Morales. Un cigarro que le dediqué a mi mamá, empezando por la serie número uno, vestido en anaranjado, sobado en vino y bastante, con bastante ligero. Ya después de mi mamá haberlo probado, me dijo que debía de bérselo entregado y vendérselo a los amigos. Al vendérselo a los míos, tenía que ponerle un nombre, sinceramente le puse el nombre mío. Es una dedicación no solo para mi mamá, pero para repartir lo que es la paz, para uno poder tener su momento solitorio, para una persona poder disfrutar de una fumada hecho por un blender con experiencia que sabe lo que es un cigarro. Un cigarro que te va a devolver todo lo que tú le has invertido. El cigarro tiene que ser emociones, tiene que ser sentimientos, es nada mejor que una marca boutique para poder imprimirle eso a cada pieza. Y aquí tenemos 15, 20, hasta 40 marcas boutique en un solo espacio para este PCA. Sí. El PCA, aquí es donde se reparten los cigarros de las grandes ligas. Se puede decir que humildemente, yo soy criado en Union City, en un barrio cubano de Nueva Jersey, y humildemente ha llegado aquí a jugar con los jugadores de las ligas mayores en tabaco. Y esto cuesta para poder llegar y compartir aquí y los otros a nuestros vendedores de tiendas. Le vamos a dar una experiencia y un producto para venderle a sus clientes y devolverle exactamente lo que los clientes esperan que debe de ser un cigarro hecho y bien hecho. ¿Qué oferta tiene Osvaldo Morales Cigars, Home Cigars, para este evento en este año? Cómicamente, hablando de lo que es el empezar. Cuando me decían, no tenemos espacio. Realmente lo que estaban diciendo es, como no te conozco, no vamos a invertir porque no se sabe si ese producto se mueve. Y lo que hice fue arreglar un problema que no existía. Y el problema era que como no había espacio, yo me fijaba que había cajas de cigarros de 10, medias vacías, por 7 cajas. Son en un húmedo de 100% de cedro que lo tengo acá. Entonces, no hay que gastar y se ahorra en el flete porque no hay que mandar cajas, simplemente se puede rellenar con los mazos de cigarros. Y es un espacio de 23 pulgadas donde ya el cliente ya sabe donde tiene que llegar cuando ha pasado su primera experiencia de un cigarro que yo ha ayudado a cosechar a lo que es exactamente lo que yo quiero. Cuyo en la factoría donde yo hago los cigarros dicen que soy muy majadero, pero yo exijo mucho y prácticamente ahí donde uno nunca debe decir nunca. Porque yo cuando decía nunca me voy a poner a pelear con una persona por una bobería, hay un principio. Y cuando uno quiere las cosas exactamente como deben de ser, con consistencia, en la factoría dicen que yo soy muy majadero. Pero lo hago no solo por la consistencia y la cualidad, lo hago para mi cliente. ¿Algo más que quieras compartir con toda la audiencia, con todos los que están aquí en FCA? Yo soy una persona sumamente agradecido de Humo Latino. Y aunque ustedes no se pueden imaginar lo que quieran decir eso, desde el principio que empezó Humo Latino, yo he sido una de las personas que ha querido ver que llegue a donde estamos ahora en este momento y que sigamos creciendo juntos todos, incluyendo no solo la revista de la publicación, pero entre todos los que fabrican, que hemos empezado en el mismo tiempo y que podemos lograr llegar a donde tenemos que llegar. Son momentos pequeños que se comparten, pero nada más que Olor de Humare sabe cuál es el destino de todos nosotros. Gracias por ver el video.